Tomamos el contacto y bueno, vamos a escuchar un poquito de música con esta bellísima voz, muy dulce. Me contaban que terminaron la secundaria el año pasado, son muy jóvenes chicos. Sí, no sé qué querés que te diga. No, sí, terminamos en pandemia, medio rara la cosa, pero bueno, terminamos al fin, ¿no? ¿Y ahora qué están haciendo? Bueno, yo estoy estudiando fotografía, que bueno, es algo que siempre quise aprender. Y no sé, siempre me gustó y bueno, sigo haciendo canto. Bailo también, y bueno. ¿Y cuál es tu casa, Matías? Y bueno, yo estoy haciendo música, estamos haciendo música en todo lo que se puede. Yo, por suerte, tengo en mi casa un equipo como para grabar, entonces voy haciendo... Es una especie de estudio, mirá que bueno. Preguntale a Matías, Eliana, si con todo eso que tiene hace malabares. Dice si haces malabares con todo eso que tiene. Ah, de hecho hago malabares literalmente. Sí, 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 estudié como ocho años circo y ahí hago malabares también. Me lo contó un pajarito, me contó el profe. Son artistas natos, chicos. Tiene unos temas propios y compone una música. Vos decís, esto es de Hollywood, esto es película. Yo te juro, yo le digo, ¿por qué no lo mandás a Netflix? Le digo, mandale, no sé, mandale a los mails. Pero en serio, yo los he escuchado y vos decís, qué onda, o sea, re fuerte Mali. Pero sí, es un capo, es un capo. Bueno, vamos a escucharlos entonces. Dale, dale. ¿Arrancamos con qué? Vamos con Te has perdido quién soy de Vanessa Martín. Vamos. Te has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Y como suena mi voz, una tarde de abril y levanté. No me hiciste el amor, cada vez que era tuya mi sangre. Y como respiro, como amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana. Abriéndome camino donde solo había zarzas. Dejándome en los ojos más miel que en las entrañas. Haciendo carnavales en la esquina de una casa. Y dejando que el silencio una vez más se me fuera. Llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Mira lo mejor. Es que en mi mesa nunca faltan margaritas. He burlado sin más. La verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío con alguien que sabía ganarme. Presupones mi momento de sentir. Me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana. Abriéndome camino donde solo había zarzas. Dejándome en los ojos más miel que en las entrañas. Haciendo carnavales en la esquina de una casa. Y dejando que el silencio una vez más se me fuera. Llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Ahora. 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 ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué dulzura! Chicos, me quedó la piel de gallina. Que totalmente conmovida. Estoy increíble la voz que tenés. Muy linda la interpretación. Si querés ponerte el retorno así los chicos te escuchan. No, la verdad que es maravilloso. Tenés representante, Rocío, avísame. Perdóname, Rocío. Soy Rolo. Me expresé mal. No tengo. Evaluna tiene cosas tuyas. Perdón, perdón. Yo me expresé mal hoy. Dije que aparecía Evaluna. Evaluna se parece a vos. Vos sabés que para mi papá soy parecida. Pero tipo la cara. Sí, obvio. Pero no sé si ustedes dicen. Muy bien. Yo le mando. Ella tiene un aire. Pero claro. Rocío, sacaste mucho también de tu talento al papá. Lo conozco. A Cachito, a Ucase. Era un jugador de básquetbol. Y me imagino Cachito. Mi papá. Uy, no sabés cómo te canta Luis Miguel. Con un babero. No, no. Con una sábana, con un babero. No, no. Qué impresionante. Muy bien, Rocío. Rocío, ¿y estás? Está trabajando, pobre. Digo agua. Y alguien tiene que trabajar. Rocío, ¿y dijiste que estabas estudiando canto? Pero claro. ¿Te seguís perfeccionando? Sí, sí, sí. Estudio con Juli Calveira. Que, bueno, me venía acompañando hace unos años. Y, bueno, ahí estamos. También, bueno, yo escribo. Hay muchas técnicas. Bueno, sí. O sea, vengo estudiando canto desde muy chica. La verdad, fui a coro. Y, bueno, con otros distintos profesores. Y, nada, nunca se deja aprender, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir yendo a las clases. Dijiste que escribías. Y, bueno. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es ser cantante, dedicarte a esto? Respondo a lo que me dijeron acá, por el cosito. Sí, compongo. Bueno, escribo mis canciones. Y, bueno, le pongo la melodía que me sale. La verdad que yo me manejo con la guitarra, con el piano, medianamente. O sea, no fui a estudiar nunca, pero aprendí sola. Y el Mati también, le muestro mis temas y él me dice, me dice que, ¿qué pasa? Me dice que, no sé, me ayuda con los acordes y esas cosas. Claro. Que le queden lindos. ¿Cómo? Que por ahí le hacemos cambios, que... Algunos reglitos. La armonía y eso, que para... Muy bien. Lo trabajamos juntos, que es el final. Y, bueno, lo que me decías vos, sí, la verdad que me gustaría poder vivir de la música. Es lo que siempre quise. Y, bueno, en algún momento sacar mis temas, poder grabarlos y eso. Rocío, y en base a eso que soñás, que me imagino que es, por supuesto, porque talento te sobra, está a las claras eso. ¿Tu familia qué te dice? ¿Te apoyan con esto? Digamos, por lo visto veo que sí, pero digo, porque es un camino, me parece muy largo el que tenés por delante, con muy buenas noticias. El talento está y las ganas se ve que sobra. Ojalá que sea largo, ojalá. La verdad que tenemos muchas ganas de tocar. Sí, sí, mi familia me re-apoya desde siempre. O sea, mi mamá es la que mueve mundo. Ella desde chiquita, o sea, yo empecé yendo a lugares, viste, a tocar... Y eran solidarios los lugares, ¿no? Sí. Para ayudar, no sé, a una iglesia o cosas así. Y todo porque mi mamá movía, digamos, para llevarme. Fundamental. Y bueno, ahí es cuando empecé a agarrar también escenario, ¿no? Y bueno, pero sí, ellos siempre, siempre, siempre me apoyan en todo lo que hago y lo que quiero hacer. ¿Puede ser un tema más, por favor? ¿Querés uno? ¿Cómo no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Puede ser, Rossi? Sí, mirá, nosotros tenemos dos temas más. No sé, si alcanza. Dale, dale. Qué buena onda que tiene. Qué buena onda. Ro, dale con una. ¿Cuál viene? Tenemos uno para cortar mal. Para cortar mal. No sé si alcanzará para dos más. Bueno, dale. ¿Sí? A ver. Bueno, dale. El último lo hacemos más cortito. Dale, dale. Bueno, vamos con... A ver cómo se dice, porque siempre me dice que yo lo digo mal al tema. ¿Con qué tema vamos? A ver, Mati. Y Feint Got You, de Alicia Keys. Uuuh, de amor, de amor. A ver, Mati. Dona. Some people live just to play the game. Some people think that if physical things define, wars within. And I've been here before. But die lives are both so full. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!